Nos encontramos aquí en la casa del padrino astrólogo, bendiciones hermano padrino, vamos a hacer como hace esta televisión que nos saludamos Tu tienes toda esa sentencia, tenemos 3 horas hablando, pero se paso, como se ha llegado a la televisión, disimulamos, nos saludamos Seguimos los saludos, bendiciones, bienvenidos, señores estoy feliz y contento porque hay cosas que se hacen antes De saber otras, cuando reconocimos a banda gueto como un grupo organizado y con un grupo que tenía arrastre y credibilidad Nunca entendimos que esa placa iban a colocarla en el lugar que hoy la colocan Digo que iban a colocarla porque hoy banda gueto, más que una banda, el sábado, donde están las promociones a través de Facebook y todas las redes Nos vamos a dar cita para juramentarnos como guetorianos, pero ya no como un grupo de Facebook, sino como un grupo religioso organizado Donde haremos valer nuestro derecho hasta frente a lo que son las leyes de la República Dominicana Y quien sabe si alguna vez conseguimos ocupar un gururo en el Senado como guetorianos Los espero y muchísimas bendiciones ¡Rompe! ¡Rompe! No tenemos que presentar más a los hijos todos ya Por eso no hay que abundar nada ¡Rompe! ¡Rompe!